Política sexual Kate Millett Parte II Capítulo VI Algunos seguidores de Freud El postulado fundamental en la teoría freudiana consiste en la existencia de una psicología universal basada en la ineludible naturaleza humana. En consecuencia, da por sentado que el complejo de Edipo se desarrolla tanto en la sociedad matriarcal como en la patriarcal, y que la envidia del pene aparece tanto en un ambiente igualitario desde el punto de vista sexual como en una cultura cimentada en la supremacía del varón. De acuerdo con ella, cada personalidad no es el producto de una serie de condiciones sociales y elecciones individuales, sino de la biografía infantil, fruto de la influencia recíproca entre la constitución innata y la conducta de los padres. Apoyándose en una interpretación errónea de los datos fisiológicos sobre los que pretende fundamentarse, considera el temperamento sexual un favor biológico. Masculino es sinónimo de activo y femenino de pasivo, y genético. El esperma es activo, mientras que el óvulo es pasivo. Concluye, por último, que el temperamento, la posición y el papel sexual constituyen fenómenos inmutables y que la cultura, construida sobre la anatomía, camina hacia un destino irrevocable. Tales nociones han prevalecido en el psicoanálisis posterior y se han infiltrado incluso en otras ciencias sociales, si bien algunos seguidores de Freud han prestado atención a los factores culturales. Así, por ejemplo, Karen Hume y Clara Thompson han intentado corregir la teoría freudiana a la luz del condicionamiento social de los sexos. No obstante, ha permanecido inalterada la línea directriz de la orientación teórica. Aun cuando algunos discípulos de Freud se oponen a la psicología femenina preconizada por éste, otros la han aceptado sin ponerle ninguna objeción y han exagerado incluso sus principios básicos. El psicoanálisis ha seguido ejerciendo, por consiguiente, una influencia claramente reaccionaria, ya que ni siquiera aquellos post-freudianos que han llamado la atención sobre los factores sociales han llevado a cabo una honda revisión de la doctrina inicial. Marie Bonaparte y Helena Dutch figuran entre los más eminentes adeptos de la teoría freudiana. En un capítulo de su obra, La sexualidad en la mujer, titulado El masoquismo femenino primordial, Bonaparte extrae las últimas consecuencias lógicas de la malignidad inherente al concepto freudiano del acto sexual. En todos los seres vivos, animales o vegetales, la pasividad constituye un rasgo característico de la célula femenina u óvulo, cuya misión consiste en aguardar que la célula masculina, es decir, el espermatoso, dotado de actividad y movilidad, se aproxime y penetre en ella. Tal penetración implica la ruptura de sus tejidos, y la ruptura del tejido de un ser vivo puede traer consigo la destrucción. La muerte acompaña, pues, a la vida. La fecundación de la célula femenina se inicia mediante una especie de herida. En cierto modo, la célula femenina es primordialmente masoquista. Dando rienda suelta a su imaginación, que le presenta la sexualidad como un asalto letal, Bonaparte describe la histriónica brutalidad del niño. Aparentemente, el niño anhela llevar a cabo penetración anal e intestinal de su madre. Cabe incluso decir un destripamiento sangriento. A pesar de su corta edad, o, más exactamente, en virtud de ella, el niño de 2, 3 o 4 años es, desde luego, un verdadero Jack el Destripador en potencia. En contraste con la violenta autoafirmación del joven varón, la segunda en sí misma de la niña se halla tan truncada como su clítoris, ese falo frustrado cuyo tamaño basta para coartar su agresividad. Desde el punto de vista constitucional, es indudable que la agresividad de la mujer es, al igual que su líbido, más débil que la del varón. La fuerte agresividad innata de los niños constituye una de las raíces de la superioridad masculina. Mientras que el varón tiene que rebelarse contra la actitud pasiva, ya que no le ha sido impuesta biológicamente, tanto la pasividad como el masoquismo tienen que ser aceptados por la mujer, cuya vida es necesariamente desagradable. Todos los tipos de masoquismo se hayan relacionados entre sí y son, por naturaleza, femeninos en mayor o menor grado. Desde el deseo de ser devorada por el padre durante la fase oral canibalista, hasta el de ser perforada durante la edad adulta, pasando por el de ser azotada, propio del estadío anal sádico y por el de ser castrada, característico del estadío fálico. La señorita Bonaparte, cuyas afirmaciones se desprenden fácilmente de su obra, adopta un tono marcadamente imperativo, en lo tocante al masoquismo femenino. Tras corregir el título del ensayo de Freud, pegan a un niño, añadiendo, o a una mujer, afirma que la flagelación representa un elemento sano y natural del coito. En mi opinión, las sensaciones vaginales que la mujer adulta experimenta durante el coito dependen considerablemente de la existencia y aceptación, más o menos inconsciente, de las fantasías masoquistas infantiles relativas a ser azotada. En el coito, la mujer es, en cierto modo, azotada por el pene del varón. Recibe los golpes de este y, a menudo, disfruta incluso con su violencia. Sin duda, tal sensibilidad radica en una respuesta profunda y auténticamente vaginal a los golpes del pene. Tan aguda analista dispone de una serie de argumentos irrebatibles, especialmente concebidos para aquellas mujeres que pudieran oponerse a semejante transformación de la sexualidad adulta en una actividad punitiva. En las mujeres que muestran una aversión frente a los brutales juegos del hombre, cabe sospechar un germen de protesta masculina y una bisexualidad excesiva. Esas mujeres son, a ciencia cierta, clitoridianas. Cuando una mujer se revela con tanta energía contra su masoquismo, su pasividad y su feminidad, se debe a que la estructura contra la que protesta está sobrecargada por una bisexualidad desmesurada. De no ser así, habría aceptado perfectamente, sin grandes conflictos, el masoquismo femenino que constituye una característica esencial de su sexo. Bonaparte precisa claramente que el pene no debe rozar el clítoris durante el coito, ya que ello estimularía reacciones inmaduras y pondría trabas a este generoso abandono con el que la mujer auténticamente femenina ha de responder al solemne y pomposo ritual del dolor. La triada freudiana de la pasividad, el narcisismo y el masoquismo cobra así pleno sentido. Resulta de ello un concepto de la sexualidad que guarda una sorprendente semejanza con la vida sexual que se prescribía a la esposa victoriana. Ahora bien, la mujer que ha recibido la ayuda del psicoanálisis no debe tan solo someterse y sufrir, sino que, además, tiene que dar su entero consentimiento. Como ya sabemos, tanto en el acto sexual como en el de las demás circunstancias de la vida, el hombre es agente, mientras que la mujer es un receptor pasivo que se entrega a su influencia. El acto mismo de la entrega entraña a un éxtasis tísico arrobador, que nace de la sensación de ser el instrumento pasivo de otra persona, de yacer bajo su cuerpo y dejarse invadir por su pasión, al igual que las hojas son arrastradas por el viento. Elena Dutch, que alcanzó notoriedad en el mundo del psicoanálisis gracias a su estudio del masoquismo, es la autora de una obra de dos volúmenes acerca de la sexualidad femenina, que suele considerarse como un análisis magistral de la auténtica feminidad. A la luz del psicoanálisis, el acto sexual reviste para la mujer el inmenso y dramático significado de un trance profundamente catártico, siempre que se experimente con un dinamismo propiamente femenino y no se convierta en un mero juego erótico o en una manifestación de la supuesta igualdad sexual. De este modo, la política sexual del periodo contrarrevolucionario, que soslayó con vigilancia estos dos peligros íntimamente relacionados entre sí, que son el igualitarismo y el goce erótico, se llevó a cabo desde la misma cama. Tras asentar firmemente su doctrina sobre la subordinación de la mujer en el ámbito de la unión sexual, se dispuso a aplicarla confiadamente a las demás facetas de la vida. En 1947, una psiquiatra neoyorquina llamada Famham y un sociólogo llamado Lundberg publicaron una obra de divulgación de la teoría freudiana que llevaba por título Mother Woman, The Lost Sex, y que no tardó en ejercer una influencia tan amplia como profunda. Resulta necesario dedicar a dicha obra más atención de la que probablemente merece debido a que representa una formulación perentoria de la actitud contrarrevolucionaria y a que su enorme influjo actuó tanto sobre el público general como sobre los programas académicos relativos al matrimonio y la familia, a la adaptación a la vida y a otras innovaciones didácticas similares. El citado libro ofrece una versión psicoanalítica de la historia que ensalza la edad media, a la que considera la edad dorada de la salud mental, y achaca todos los males de este mundo a la revolución industrial y a Copérnico. Asocia el feminismo con el nihilismo, el anarquismo, el antisemitismo, el comunismo y el racismo, basándose en que todos estos movimientos predican el odio y la violencia, y se ensaña contra la lucha revolucionaria, a la que equipara con el nazismo y el Ku Klux Klan. Ahora bien, descarga toda su inquina sobre la revolución sexual, a la que acusa de haber convertido a la mujer en un sexo perdido, en torno al que giran muchas desgracias de nuestra época como planetas cautivos. Si bien se lamenta de que las mujeres también se hayan unido a tales movimientos de los desdichados y los condenados, deplora sobre todo su adhesión al movimiento feminista, asentando sobre los cimientos del odio, al igual que el nazismo. Da rienda suelta a la fantasía en el juego de la neurosis biográfica. Marx padece de un odio inconsciente hacia la autoridad política, y Mill, encarnecido por la deshonrosa etiqueta del hombre pasivo femenino, no es más que un pobre afeminado obnubilado por la animadversión que le inspiraba su padre. Pero el verdadero enemigo se haya encarnado por Mary Wollstonecraft, iniciadora de esa locura que los autores denominan la revolución sexual. Además de poseer un negro historial psiquiátrico y de haberse solidarizado con las llamas destructoras de la revolución francesa, Wollstonecraft ha cometido el delito, junto con ese movimiento demencial que los entendidos califican de feminista, de corromper a la juventud, hasta el punto de provocar en ella un estado de desenfreno sexual comparable con una casa de monos, y de originar un desventurado descenso demográfico y un aumento del número de abortos y divorcios. Pero no basta con denunciar la malignidad del feminismo, hay que diagnosticar en él una enfermedad, un complejo patológico, un delirio de las masas y un enemigo del hogar. La cohesión integradora del hogar ha quedado destruida y las mujeres vagan a la deriva. Lundberg y Famham critican moderadamente la posición que la mujer ocupó en el siglo XIX por culpa de la revolución industrial, y manifiestan incluso una tímida aprobación de los objetos feministas, que representaban un esfuerzo por restaurar los antiguos derechos y privilegios. Ahora bien, pese a la frágil validez de sus objetivos, tanto el feminismo como las feministas no eran sino síntomas de una enfermedad emocional, de una neurosis enraizada en un mal más profundo. Partiendo de la tesis de que, si fuesen iguales, los sexos habrían de ser idénticos, lo cual constituye una imposibilidad biológica. Los autores equiparan la igualdad sexual con un fetiche y nos informan que las feministas se dejaban impulsar por su deseo de ser varones y por su envidia del pene. No vacilan en identificar el estado y la posición social con los órganos genitales masculinos, formulando curiosas ecuaciones tales como poder masculino virilidad e igualdad identidad. Afirman que Wollstonecraft y todo su séquito abogaban por la admisión de las mujeres en la sociedad masculina, dando erróneamente por sentado que eran idénticas a los hombres. Huelga subrayar que, en lugar de representar la lucha por la autorrealización de la mujer, el feminismo era, de por sí, una negación de la feminidad. Exigía de la mujer un verdadero suicidio al pedirle que viviese igual que un hombre. Al solicitar la paridad de derechos, las feministas pretendían cambiar de sexo, lo cual revelaba en ellas un trastorno psíquico tan deplorable como el de un varón que se empeñase en ser femenino. En cuanto se toma conciencia de que cualquier ambición que trascienda la maternidad representa una aspiración imposible, es decir, el anhelo de ser hombre. La verdad se cae por su propio peso. The Lost Sex describe con todo detalle la amenaza feminista que supone la muerte del hogar, la familia y la maternidad. Tras su lugar común de que el matrimonio es una institución creada para proteger a la mujer, Lundberg y Fungham precisan que, si bien no impugnó el matrimonio y a la familia en sí mismos, el feminismo cometió un crimen imperdonable. Al negar sencillamente que eran mujeres y al afirmar que no necesitaban la protección masculina, pidiendo a grito su independencia económica, las revolucionarias destruyeron los beneficiosos impulsos económicos que orientan a la mujer hacia el matrimonio. Semejante atentado podría convertir en una realidad la negación de la feminidad, de la que Lundberg y Fungham ofrecen, por cierto, una definición muy poco atrayente, puesto que la equiparan con el proceso mediante el que se establece un lazo sentimental con algún dueño económico. Al parecer, la revolución sexual se propuso echar por tierra el matrimonio recurriendo a armas tan infames como el divorcio, el aborto y la anticoncepción. Las feministas atacaron la duplicidad moral, impulsadas por su claro y profundo deseo de entregarse a la lujuria y al erotismo. Tan trágico error derivaba, como todos sus desafueros, de su vano anhelo de imitar al varón. Cuando abogaban por la instauración de un código ético único y liberal, las feministas buscaban, de hecho, la promiscuidad sexual. Lundberg y Fungham defienden, por supuesto, la castidad prematrimonial. Ahora bien, tan solo la prescriben en el caso de la mujer, debido a que la existencia de la dualidad normativa les parece no solo inevitable, sino también deseable, mientras que la de un código igualitario resultaría psicopatológica y ridícula. Tras arremeter contra las reformas sexuales y justificar su propia postura mediante la acusación entrañada por el concepto de envidia del pene, así como por una ingeniosa interpretación de la historia, Lundberg y Fungham se adentran en un terreno más dulce. La glorificación de la feminidad, de la familia, del sometimiento de la mujer y, sobre todo, de la maternidad. Recurren para ello a un arsenal de argumentos dignos de Ruskin, aunque de vez en cuando cabe percibir una curiosa nota de chovinismo femenino en sus declaraciones. Pese a esta, The Lost Sex se limita prácticamente a reiterar la doctrina de las esferas de acción complementarias sobre las que se asienta Of Queen's Gardens, cayendo en una polémica tan monótona que resulta verdaderamente insoportable. Sirviéndose de una artimaña que se ha convertido en una táctica clásica de la lógica reaccionaria, Lundberg y Fungham proclaman la infelicidad que padecen todavía tantas mujeres como prueba del camino equivocado que tomó la revolución sexual. Fingen una solicitud compasiva hacia esas pobres víctimas, acosadas por tantos conflictos y problemas. Afirman, no obstante, que la mujer inadaptada lleva en sí misma el germen de sus sufrimientos, puesto que se niega a moldarse a la situación social y a asumir su pasividad innata. Nos hallamos de nuevo ante una acusación moralizadora disfrazada de objetividad científica. The Lost Sex podría también parecer una parodia de D. H. Lawrence de no ser por su abominable estilo, o más exactamente, un pastiche de su actitud. Nos aconseja repetidas veces que volvamos nuestras espaldas a la nueva fachada del modernismo y recobremos nuestros antiguos hábitos instintivos infinitamente mejores. Cuando llega a la mitad de este interminable libro, el lector se da perfecta cuenta de que sus autores confían ya plenamente en que el peligro ha pasado y la revolución sexual ha sido contenida, por lo que prosiguen el enderezamiento adoptando un tono menos hiriente. Aunque todavía lanzan algún ataque contra esas castradoras que se rebelan contra la autoridad masculina, Lundberg y Farnham se explayan en un ensalzamiento de la sumisión femenina, que describen como el principal apoyo de la virilidad y de los deseos de dominio que van unidos a esta. Todas las actividades masculinas, la hombría y, posiblemente también, el patriarcado, dependen de la erección del pene. El dominio tiene que ser aceptado como base de la capacidad fundamental de la naturaleza sexual del varón. Para conseguir una erección, el hombre ha de ser, pues, dueño y señor. Recientemente, los fisiólogos han denominado efecto de los cíclidos. Semejante necesidad fisiológica y han elaborado una teoría de la sexualidad humana basada en las reacciones de un pez prehistórico observado por Conrad Lawrence, quien concluyó que el macho de dicha especie no se decidía a aparearse con la hembra a menos de que ésta diese muestras de respeto. Aunque ninguno de ellos precisa cómo se mide el respeto de un pez, numerosos fisiólogos dan por sentado que el acto sexual humano se apoya sobre una necesidad física cuyas consecuencias en el campo de la conducta humana son claramente previsibles. La veneración del varón. Tal vez la faceta más irritante de The Lost Sex radica en su acusado tono comercial. Presenta el psicoanálisis como un negocio asentado sobre la tumba del feminismo y como la única vía de curación que se ofrece a aquellas recalcitantes y desgraciadas mujeres que padecen el conflicto surgido entre un nuevo estilo de vida deplorable y las necesidades tradicionales e innatas.